¿Qué es el Dr. César Pardo Villalba? ¿El trigo desapareció? ¿Nuestra agricultura va mal? ¿Por qué? Sí, yo creo que ha venido mal porque no ha habido nunca un plan para resolver problemas de productividad y competitividad que se tienen. Y tampoco ha habido grandes inversiones en bienes públicos. Hoy en día se está diciendo que la solución es la inversión en bienes públicos y se contrapone a los apoyos directos que se dan. Yo creo que ese es un falso dilema. Hay que hacer inversiones en bienes públicos y hay que continuar con los apoyos graduales a los precios y a la comercialización mientras se logran los niveles de competitividad. Lo que usted llama apoyo a los precios son precios mínimos de garantía para que ustedes vendan el algodón. Es decir, es un subsidio el que hay, ¿no? Sí, no, 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 es un subsidio. En el caso concreto del algodón desde el año 2005 se pactó un compes algodonero que establecían una serie de propósitos con el algodón desde el punto de vista de competitividad, productividad y un compromiso del gobierno de pagar un precio mínimo de garantía. Ese precio mínimo de garantía es un precio, es una compensación que es la diferencia entre el precio de mercado cotizado en los Estados Unidos y el precio de los costos de producción. Entonces, esa compensación se le venía pagando al algodonero para que su cultivo y su negocio fuera rentable. Pero a ver, ¿cuál es el estado hoy del maíz? ¿Importamos? Hoy importamos la mayor parte del maíz que se necesita para los alimentos balanceados. ¿El maíz amarillo lo importamos? Lo importamos, sí. ¿No producimos? Producimos, sí, desde luego producimos. No nos autoabastecemos. No nos autoabastecemos. Hoy tenemos un pequeño aporte o apoyo al precio del maíz amarillo y importamos mucho la mayor parte del maíz amarillo que consumimos, no nos autoabastecemos. Arroz. Yo creo que nos autoabastecemos a pesar de que en algunas épocas del año se autorizan importaciones para completar el abastecimiento, pero podríamos decir que hoy en el arroz producimos lo que consumimos. ¿Y en arroz no nos desbarata el contrabando? El arroz no nos desbarata el contrabando. Y el contrabando existe porque el arroz es un producto que tiene protección arancelaria, tiene un arancel del 80%. En cambio, el algodón no tiene arancel. Nosotros tenemos arancel cero. Desde antes del 2005 se puede importar aquí algodón sin pagar el arancel. ¿Y azúcar? Azúcar tiene las franjas de precios de la comunidad andina que establece que hay un aumento del arancel cuando bajan los precios internacionales y a la vez también hay unos fondos de estabilización de precios para hacer que el producto sea rentable para el productor. Y lo mismo pasa con la palma y aceite y derivados. Sí. En general existen hoy unos instrumentos de apoyo a la comercialización que son los que están en discusión. Lo que nosotros decimos es que esos instrumentos no pueden desaparecer mientras no existan unos sustitutos, mientras no hayamos logrado establecer rentabilidades para los cultivos que producimos. Porque hoy esos instrumentos lo que tienen como objetivo es darle rentabilidad a la producción que tienen los agricultores colombianos. Desde luego sin oponerse a la competitividad. Yo creo que nosotros debemos luchar por la competitividad, por aumentar la productividad, pero sin desaparecer esos instrumentos de comercialización que hoy existen. Ahora, doctor Parta, ¿qué es lo que ustedes están, ustedes los algodoneros, qué es lo que concretamente están pidiendo que les prorroguen el subsidio? Nosotros lo que estamos pidiendo es lo siguiente. El COMPES se termina el 31 de diciembre de este año. ¿El subsidio al algodón? El COMPES, o sea, el precio mínimo de garantía. Lo que estamos pidiendo en primer lugar, y sobre eso yo quiero resaltar que el ministro ya tuvo un compromiso muy importante con los algodoneros, y es que la transición, o sea, la cosecha de la costa 2015-2016, que se siembre en el 2015, pero se cosecha en el 2016, va a tener precio mínimo de garantía. Solamente estamos esperando que se formalice esa decisión que ya es un compromiso del ministro Iragor. ¿Qué sigue de ahí de para adelante? De ahí de para adelante sigue desarrollar un plan de competitividad para el algodón, que nosotros proponemos que sea aumento en las inversiones que aumentan la productividad, o sea, riego, maquinaria, suelos, adecuación de tierras, todo lo que tiene que ver con el aumento de la productividad para hacer el cultivo más competitivo. Y algunas políticas de disminución de costos, porque yo te comento que nosotros tenemos productividades muy altas en algodón. Producimos más algodón por hectárea que en los Estados Unidos, pero lo producimos a unos precios mucho más altos. Por eso no somos competitivos. ¿El nuestro es un país costoso para la agricultura? Es costoso para la agricultura. Tenemos insumos caros, tenemos costo país muy caro, tarifas de energía, problemas de transporte, etc. Fertilizantes y otros insumos que son mucho más costosos si los comparamos con otros países. Entre otras cosas, por eso el ministro Iragorri está haciendo un esfuerzo que yo creo muy importante, por lo menos simbólico, y es que se están importando 20 mil toneladas de fertilizantes de Rusia que ya llegan la semana entrante al puerto de Santa Marta. Para mirar si de esa manera nosotros podemos abaratar con una empresa que los está importando, que es Becol, a ver si de esa manera podemos abaratar el precio de los fertilizantes. ¿Exactualmente de dónde los importamos? Los importamos de los mismos países, pero se importan a través de los monopolios o de las empresas que venden los agroquímicos en el país. Que están acá, ese es el problema. Pero volviendo al tema del algodón, lo que nosotros pedimos es que a partir del año 2016 podamos negociar un plan de competitividad. Que no se acabe el cultivo, porque si desaparece de un momento para otro ese subsidio o ese precio mínimo garantía, no hay más algodón en Colombia. Sucede como el trigo, la cebada, etc. O sea, se acaba el algodón. Lo que proponemos es que la disminución de esa compensación sea gradual, por 5 o por 10 años, en la medida en que nosotros vayamos incrementando las inversiones que le devuelvan competitividad al cultivo. A ver, doctor, nosotros estamos produciendo 30.000 toneladas de algodón, frente a 250.000 que producimos hace un par de años. ¿Qué fue lo que pasó inmediatamente después de comerciales? Presidente de Conalgodón, doctor José Tardo, ¿qué fue lo que pasó? Sí, yo creo que lo que pasó fue lo que pasó en general con todo el tema de la agricultura. No solamente hubo problemas internos, los problemas de la violencia, todos los problemas que nosotros conocemos, sino que no hubo planes concretos, no hubo una política agropecuaria que incentivara a los cultivos y los dejamos morir. Los dejamos morir porque creíamos que eso no era necesario. Y yo creo que hay muchos cultivos y mucha actividad agropecuaria que es muy necesaria hoy, no solamente para darle alimentos al país y para generar empleo, sino que va a ser muy importante en toda esta etapa del posconflicto. ¿En dónde vamos a ubicar a la gente del posconflicto? Pues va a ser en el campo y tiene que ser con actividades que sean rentables. Entonces, el llamamiento que nosotros estamos haciendo es el llamamiento a que le pongamos atención a la agricultura, a que hagamos esfuerzos, que los hagamos todos. No es un esfuerzo exclusivo del gobierno, tiene que ser un esfuerzo del gobierno, de los agricultores y el gremio para devolver esa actividad agropecuaria. En el posconflicto, ustedes, los algodoneros, ¿están dispuestos o estarían dispuestos a contratar quinte de la guerrilla ya desmovilizada? Yo creo que sí, hay muchas agremiaciones que... Claro, claro, las agremiaciones, nosotros afiliamos agremiaciones y empresas algodoneras y ellos están dispuestos porque esa es una actividad agropecuaria muy importante que genera hoy, hoy, con 30 mil toneladas que estamos produciendo, generamos 60 mil empleos directos e indirectos y dos millones de jornales. Si eso se incrementa, si logramos el propósito que nos puso el ministro, que duplicáramos la producción, que llegáramos a 70 mil hectáreas, nosotros estaríamos hablando de más de 100 mil empleos que no solamente van a venir de los actuales pobladores del campo, sino de la gente que se reincorpore. Pero entonces, doctor César, si el gobierno admite mantener el precio mínimo de garantía, el subsidio que les da, ¿ustedes estarían en disposición de duplicar la producción de algodón como lo pide el ministro? Sí, claro, desde luego. ¿En cuánto tiempo? En dos años. ¿De subir de 30 a 50? En dos o tres años, subir de 30 mil a 60 mil toneladas de producción, que eso quiere decir subir a 60 mil hectáreas de algodón. ¿Pero por qué cuando se creó el precio mínimo de garantía, en vez de subir, la producción bajó? No, es que subió. Estuvimos produciendo cerca de 50 mil, 60 mil en el año 2007, 2008, 2009. Después, por problemas climáticos, sobre todo. Nosotros tuvimos unos problemas de niño y niña, sequía y estas cosas. Tuvimos unos golpes muy fuertes a la producción de algodón y bajó. ¿Por qué? Y después tuvimos una decisión que fue nefasta y es que limitaron el subsidio. Dieron, les vamos a dar el subsidio, pero no tenemos sino este presupuesto. O sea, si se limita el presupuesto, pues obviamente se limitan las hectáreas que se cultivan. Ustedes le están dando, seguro entiendo, 50 mil millones que valen el subsidio. Para las dos cosechas de algodón, nosotros tenemos dos cosechas. Una cosecha en la costa. ¿Y eso no es suficiente? Una cosecha y una cosecha en la costa. Eso yo propongo, y así se lo hemos dicho al ministro, que sería suficiente. Si lo mantenemos, podemos, bien utilizados esos 50 mil millones repartidos en subsidio al precio y apoyos a la competitividad, podríamos en poco tiempo duplicar la producción que hoy tenemos. Ahora, doctor, el asunto es este, y usted bien lo sabe. Estamos muy pobres, el Estado está pobre. Como nunca antes lo habíamos visto por la caída del petróleo, del retiro del petróleo, de la caída de todos los productos de exportación, todos se cayeron. El ferroníquel, el carbón, el petróleo, todo, el gas. En consecuencia, no tenemos, no hay la alcancía que lo que tenemos guardado se acabó. ¿Qué hacer? ¿De dónde sacar dinero? Sí, no, yo creo, nosotros somos conscientes de la situación difícil desde el punto de vista fiscal que tiene el gobierno. Yo lo que creo es que hay que establecer unas prioridades. Entre arroz, maíz, palma, azúcar, cebada, trigo, ¿es prioridad el algodón? No, yo creo que hay apoyos que no son al precio, el único que tiene un apoyo al precio directo a través de ese precio mínimo de garantías hoy es el algodón. Y nosotros estamos proponiendo que lo mantengan durante un tiempo para lograr unos propósitos y unos objetivos de productividad que nos hemos propuesto en un plan de mejoramiento de la competitividad. ¿Durante cuánto tiempo? Yo creo que en cinco años nosotros podemos tener unos resultados favorables. Pero cuando ustedes les dieron el precio mínimo fue hace diez años. Sí. ¿Cuánto algodón producían hace diez años? Hace diez años yo creo que se producía en Colombia unas ochenta mil, noventa mil toneladas. Y cayeron con semejante subsidio a treinta mil. Sí, por diferentes circunstancias, por circunstancias que son ajenas a los productores. Hubo problemas climáticos que azotaron durante dos o tres años las zonas algodoneras que en general afectaron a toda la agricultura, que bajaron la producción y crearon crisis en muchos productores que no pudieron volver a sembrar porque se quedaron sin capital. Pero mira, doctor César, la pregunta final que es una denuncia que he escuchado en el Congreso. ¿La plata del subsidio sí se invirtió realmente toda en la siembra de algodón? Claro. Es que no hay posibilidad de que se invierta en otra cosa porque la forma como está estructurada el gobierno no paga sino a través de la bolsa mercantil y le paga sobre la base de las ventas que hacen los agricultores y se paga por la tonelada que se registra en la bolsa mercantil. Ahí no puede haber. Ahora, esa plata que recibe ese productor se reparte a los productores, a los vendedores de insumos, a los desmotadores, a todos los que están vinculados a la cadena de algodón porque esta es una actividad económica que vincula a muchas personas, no solamente a los que siembran el algodón. El algodón tiene un impacto económico y social muy importante en las zonas donde se produce. Doctor César, muchas gracias. Mañana invitaremos al señor ministro de Agricultura, doctor Rita Barri, para que nos hable del tema, no solamente de algodón, sino de algodón, maíz, trigo, cebada, azúcar, etc. Muy amable. Muy amable, muchas gracias. ¿Ustedes están de acuerdo en que el gobierno, a pesar de las dificultades fiscales que todo el país conoce, ayude a los productores de algodón mediante el mantenimiento del precio mínimo de garantía de compra? ¿Están de acuerdo, sí o no, con los resultados del sondeo al final de la emisión? Miren las noticias del día, emisión central de Lucero Sebi.